La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, obviamente de los Estados Unidos, está pendiente, dice, de los riesgos políticos que pueden presentarse en México y en toda América Latina, lo admitió, lo señaló el director de esta agencia, el señor Mike Pompeo. Este funcionario no específico, sin embargo, ¿cuáles serían esos riesgos políticos que su equipo, sus agentes, tienen entre sus prioridades? Los cambios políticos que pueden darse en México, Centro y Sudamérica, forman parte de las prioridades de la CIA para comprender correctamente eventuales amenazas contra ese país, que no vienen, dijo Pompeo, precisamente o necesariamente de un Estado, de un gobierno, sino de grupos específicos, grupos de la mafia, infiltrados, desestabilizadores, en fin, el abanico se abre, aunque Pompeo evita meterse en esos bretes. El director de la CIA se refirió, por ejemplo, al trabajo de inteligencia que realizan contra cárteles y organizaciones criminales, concretamente aquí en México, y su posible injerencia en la política de países como México. Es innegable, digo, ahí están gobernadores involucrados directamente con el cártel del Golfo, con los Zetas, precisamente en el caso de Tamaulipas, los exgobernadores detenidos, Yarrington, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, otros bajo sospecha, ahí mismo en ese Estado y en otros lados, el narcofiscal de Nayarit. Bueno, es innegable que el narcotráfico se infiltra, corrompe a gobiernos, corrompe a funcionarios, a policías. Eso lo sabemos muy bien y no necesitamos precisamente ser agentes de la CIA, ¿no? Hay maneras de perturbar las redes financieras del narcotráfico, pues tenemos la capacidad para detectar y frenar el flujo, dijo Pompeo, y justamente son esas luego sanciones que lanza el Departamento del Tesoro y otras autoridades, precisamente en base a esos espías que la CIA tiene, pues aquí en México y en todo el mundo también, obviamente. Sin embargo, durante una conferencia que daba este señor Pompeo, todo esto lo dijo en una conferencia en el conservador American Enterprise Institute, Pompeo no hizo referencia alguna a las supuestas amenazas de interferencia rusa, como insinuó semanas atrás el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el general Herbert Raymond McMaster. Este militar, hoy consejero de seguridad nacional, perdóname, de la Casa Blanca, habló de avanzadas campañas de subversión, desinformación, propaganda, así como herramientas cibernéticas para crear polarización y crisis de confianza en sociedades democráticas. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso justamente, más allá de esa interferencia de la que hablan muchos especialistas, muchos analistas en seguridad nacional, en espionaje, de que sí, el Kremlin está tratando de meter la mano y ha metido la mano en asuntos como el referéndum del Brexit, como el referéndum de la consulta independentista en Cataluña, en la propia elección de Estados Unidos. Es obvio que trata de meterse en todos lados, según analistas del Kremlin, pero lo que no debemos de permitir, además de estar con las antenas abiertas a ello, es eso que dice o que dijo el general McMaster, la polarización, la desinformación que justamente busca crear esos ambientes tensos y desestabilizadores en la sociedad. Por eso, aquí le hemos dicho, y el llamado es a ver y a tener elementos lo más claro posibles, más allá de apasionarnos y comprar todo lo que hay en redes. Acuérdense que hoy es muy peligroso comprar todo lo que se vende ahí en las redes, porque muchos de estos, hay muchas cuentas que ya fueron eliminadas de Twitter, por ahí, relacionadas supuestamente a estas presuntas infiltraciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y no tener esta polarización entre nosotros. Le digo, no se trata de que nos peleemos, no se peleen, como decimos, entre la sociedad, se trata de que la sociedad hable, dialogue y hable de frente, así como lo hacemos aquí todos los días. Hay cosas que debemos analizar y entrarle a ello, nos guste o no, y organizar nuestros pensamientos, nuestros elementos para tener precisamente los mejores elementos para tomar una decisión. Yo me quedo con eso, que advierte el general McMaster, estos elementos polarizadores, confrontacionales o confrontativos, como usted quiera, y divisorios, esta tensión que eventualmente se busque generar, desde dentro o desde afuera. A eso, como sociedad, es a lo que debemos cerrar el paso en este ambiente, sobre todo que estamos viviendo en nuestro país. ¿No le parece? Gracias. Gracias.